¡Hombre misterioso! ¡Los negros del Pacífico! ¡Vaya Colombia con su salsa! ¡El Pacífico del Atlántico! ¡Vaya! ¡Se quedan atrás! ¡Oyelo! Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Voy rindiendo un novelaje Yo tengo de todo un poco Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Aparentemente no Y soy el rico poderoso Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Ya me rompiste las puertas Ahora con que yo gozo Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Mi mujer me dice Ay te tengo tan sabroso Soy el hombre misterioso 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 Yo no envidio lo de nadie Yo tengo de todo un poco Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso ¡No me deja! ¡El River Carrillo! ¡Quillo! ¡Ja, ja! ¡No me deja! 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 ¡No me deja!